Bienvenidos a Nadie Inquieto Más Hola Aquí tenemos algo que no tiene precio Cuanto más impresionada y más turbulenta era Más contento se ponía Es como Vincent Price Es el estereotipo que uno hasta lo podría dibujar con un lápiz Doctor Martins Y Narciso se mueve y yo ahí me quedé paralizado Me agarró un miedo pavoroso Narciso no se murió Narciso se fue de gira He vuelto Un saludo Bienvenidos a Nadie Inquieto Más Hola Aquí tenemos algo que no tiene precio Cuanto más impresionaba y más turbulenta era más contento se podía Es como Vincent Price es el estereotipo que uno hasta lo podría dibujar con un lápiz Doctor Martín Y Narciso se mueve y yo ahí me quedé paralizado Me agarró un miedo pavoroso Narciso no se murió Narciso se fue de gira He vuelto y no se murió No se murió No se murió Cuanto más No se murió Gracias.